Sí, amigos de Duma y Forma, bueno, ya se habían denunciado supuestas irregularidades en el app que se estaba usando por parte de los candidatos independientes para la libre postulación en lo que se refiere a las firmas, ¿no? Ya el Tribunal Electoral dice que se corrigió el sistema, pero vamos a conversar con Edilberto Esquivel, él es también candidato por la libre postulación buscando las firmas, ¿no? Para el corregimiento de San Francisco. ¿Usted cómo ha visto esta situación? Por lo menos en el caso suyo, en el tema de la recolección de firmas, ¿tú, Aldo, una oportunidad de tratar básicamente con ese app? ¿Qué nos puede decir de su experiencia? Bienvenido y adelante. Sí, muchas gracias, Duma, de verdad, por esta oportunidad. Yo creo que lo que te puedo decir en base a mi experiencia es fantástica. No he tenido ningún problema con el app, que lo tengo, solamente tengo uno que uso personalmente, no se lo doy a ningún activista para que lo maneje. En lo personal sigo las instrucciones y los lineamientos que se me han dado y créeme, no he tenido ningún problema, de verdad. Y con el caos tampoco. El caos, lo único que a veces, pues sí se demora un poquito en atención a la data cuando tiene que responder una persona del call center del tribunal, pero realmente todo ha ido en orden. ¿Y cómo usted ve, señor Edilberto, por lo menos los cuestionamientos que se hacen? Porque usted dice que no ha tenido problema o no estaba validando la fotografía. ¿Cómo fue el asunto? Por lo menos en el caso suyo. Mira, en el caso mío, al principio, usando el caos, que es la llamada esta de videoconferencia, ahí sí tuvimos un pequeño problema que se resolvió inmediatamente porque era un problema del, creo que algún tipo de reconocimiento facial que ellos estaban haciendo, que lo corrigieron el mismo día. No pasó absolutamente nada. Y en el caso mío, repito, no tengo problema porque yo sí hago el procedimiento completo, yo hago el video completo. Ahí dice en el instructivo que tú tienes que tener una iluminación correcta, tú tienes que tener, vaya, que la persona se vea adecuada. O sea, digo, seguimos los pasos, seguimos los pasos de que tiene que repetir en la cámara su aceptación, el apoyo, sus impresiones y todo. Digo, todo ha ido excelentemente bien. Claro, es preocupante cuando yo escucho este tipo de temas porque sí crea algún malestar. Tal vez en algunas personas que apenas estamos empezando y obviamente en las personas que firman crea algo de malestar. Sin embargo, mira, después de esto no he tenido ningún problema. Yo explico lo que tengo que explicar y por ahora estamos bien. Lamentable esto que he escuchado. Espero que se resuelva pronto con una investigación objetiva y correcta. Sí, hablemos un poco de San Francisco, de ese corregimiento. ¿Usted por qué tiene la intención de correr para representante en este lugar? Mira, una buena pregunta, Duma. Muchas gracias. Yo creo que comenzamos a hablar de indignación. Soy una persona toda la vida, tengo 55 años cumplidos, nací y crecí en San Francisco y nunca me había interesado la política, aunque he trabajado bajo diferentes gobiernos, pero a nivel técnico, no político. Y por supuesto también en gestiones que son privadas. Pero siempre nos mantuvimos un poquito lejos de esto. Bueno, a mi familia tampoco le gusta mucho la idea, créeme, a mi esposa, ni a mi madre, ni a mi familia. Pero en esta ocasión, cuando vimos la degeneración de algunas cosas que están pasando, que bueno, sería un poco largo ahora, pero simplemente dije voy a correr. Y correr no para presidente y no para ningún cargo superlativo. Simplemente queremos comenzar una carrera política y pensamos que en la base, que en este caso somos los representantes de corregimiento, en la manera correcta. Como dice mi viejo, hay que barrer y trapear desde abajo. Eso es lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Sí siento que es una carrera a veces un poquito desigual con respecto a personas y a partidos y este tipo de cosas que tienen algo más de economía. Nosotros pues no tenemos economía, dinero, recursos me refiero. Y bueno, es subir la loma amarrado, como dice un gran amigo, y de espalda. Pero estamos haciéndolo contra viento y marea y con buena fe y con esperanza. Yo le decía a un amigo esta mañana que me preguntó lo que tú me dijiste del tema este, de los problemas este del CAO y del APP, que yo no tengo tiempo para ponerme a ver si funciona con cámara o sin cámara o con foto o sin foto. Realmente hacemos lo que en el manual está escrito y gracias a Dios todo bien. Eso sí, vamos poquito a poquito. Tal vez el proceso un poquito es lento, pero de verdad que estamos haciéndolo con algo de cariño a lo que podría ser una muy buena carrera política que hoy empieza. Gracias, Edilberto. Finalmente me dio risa porque usted que dijo algo me río todavía porque creo que hasta un propio magistrado dijo que los que no tienen recursos, que mejor no se tienen a la campaña, ¿no? Por lo menos esto con los independientes, esto es uno. Casando esta misma pregunta, aunque ya supuestamente el Parque Omar, la administración dijo que no iba a cobrar el tema de los estacionamientos. Pero usted, ¿cómo ve esa situación? El que no tiene plata, que no se tire y el otro el cobro del Parque Omar. Bueno, la primera es muy simple. Me duele tal vez aceptar que el señor magistrado fue crudo, pero dijo la verdad. Sin dinero es un poquito difícil, pero no es imposible. A lo mejor vamos a gastar más suelas. A lo mejor vamos a sudar un poco más. En mi caso me sale muy bien porque, bueno, estoy rebajando, ¿no? Así que me conviene para la salud. Pero yo creo que todo depende de la actitud con la cual tú lo manejes. Yo siempre he tenido una actitud ante todo de que vamos adelante, no me rindo. Es la manera correcta, pero es verdad. El dinero es importante y me da pena. Ojalá que algún día podamos tener alguna forma de cambiar esto para todos los que vengan después. Con respecto al tema del cobro del parque o no, que la administración ha tirado, ha sacado un comunicado que dice que no va a cobrar. Mira, con todo respeto, hay un decreto ejecutivo que habla sobre la posibilidad y el permiso para hacerlo. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber que han marcado una ruta. Yo lamento que necesiten dinero para muchas, muchas, muchas obras, pero ese gobierno central, el parque de todos los panameños, se tiene que respetar. Tú puedes ir, tus hijos pueden ir, mi familia puede ir y no tenemos que pagar. De hecho, hay otro tema más profundo que después lo podemos ver, porque hay actividades en el parque que se cobran. Y no me digan a mí, ah, sí, espérate, es que hay que conseguir dinero porque no hay. No hay para qué. Para pagar una planilla. No hay para pintar una línea amarilla, una línea blanca. No hay para qué. Si eso es gobierno central, es un parque pulmón de la ciudad, por cierto. Exacto. Y te voy a hacer franco, mientras me quede vida y tenga la oportunidad de la manera correcta, apegados a la ley, vamos a hacer todo lo absolutamente necesario para que se hagan las cosas correctas. Allí no se cobrará hasta que podamos, evidentemente, cambiar algunos esquemas. Para mí, y termino con esto, que deroguen el decreto. Solo así estaremos tal vez un poquito más tranquilos que algunas cosas que dicen que van a hacer no se hagan. Eso es por el momento. Bueno, como no, muchas gracias, entonces, Dilberto Esquivel, el candidato por la libre postulación para el corregimiento de San Francisco, conversando con nosotros aquí en Tumas y Forma. Gracias, señor Esquivel, muy amable. Gracias, maestro.